Si coges lo que tengo en la mano Te gana 50 euros No tiene nada ¿Y más qué es eso? ¿Y más qué es? ¡Magia! No, ¿y más qué es? Una cosa, si la coges te gana 50 euros ¿Quieres? ¿Quieres decirme qué? ¿Quieres decirme qué? ¿Quieres decirme qué? 50 euros Lo cojo así 50 euros Lo voy a coger así Yo te lo voy a tirar Uno, dos y tres ¡Toma, toma! ¡Reto! ¡Ay, qué es el reto! ¡50 euros! ¡Toma, toma! Que ahora va a oler el huevo Te van a decir el pecho huevo Calimero, que eres calimero Mira el mar ¡Mira! ¡Toma, toma, 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 toma!